Hola hola amigos, pues en esta ocasión queremos platicar una duda que nos dejó el capítulo del día de ayer por las medallas y el avance también, y es que en primer lugar recordemos que el estatus actual de la lesión de Denny es que el doctor le hará una prueba física en la pista para conocer si podrá continuar en competencia, hasta ahí vamos bien, ahora después tuvimos el juego por las medallas y el hexabol, donde no pudimos ver a Denny, hasta ahí la alarma no se había encendido tanto, pero ahora que analizamos el avance de lo que veremos el día de hoy en el juego por la camioneta, pues al parecer seguimos sin ver a Denny, o por lo menos es lo que se alcanza a ver en este primer avance, obviamente hexatlón nos dará a conocer otros avances ya más pegados al capítulo, pero de momento nos comenzó a preocupar un poco, en primer lugar me imagino que será parte de la producción para provocar esto mismo, y comencemos a investigar donde estará, por lo que sabiendo el estatus y el estado anímico de la participante, pues me imagino que de momento se estará revisando con el doctor y quizá haciendo esta dichosa prueba, de la cual estoy casi segura que podremos verla en algún capítulo, no creo la verdad que se haya ido todavía, me parece que un día de estos dará la sorpresa y podría llegar diciendo que si podrá jugar, ya que si contamos los días, pues ya son más de 10 días sin competir, desde aquel relevo frente a Jacobo, adicionado a que no vemos que tenga una complicación a estar de pie, ni nada por el estilo, por cierto se comenzó a correr también un rumor donde se menciona e incluso se confirma que Denny está embarazada, rumor que me suena bastante descabellado la verdad, ya que de ser así ya hubieran sacado a la participante, que incluso se mencionaba que el embarazo era de riesgo, como les menciono, es un rumor y que por el momento yo no creo, ya que incluso afectaría un poco la imagen de Hexatlón o la seriedad que le ha dado hacia el deporte, pero me encantaría escuchar sus opiniones en la cajita de comentarios, y no se olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, esperamos les haya encantado y hasta la próxima.